Hola, buenos días, casi tarde. Hoy es sábado y como sábado nos corresponde nuestro espacio habitual Desconstruyendo Conceptos. Aquí estoy en las afueras de mi casa porque decidí en este día un poco como que dedicarme a las labores hogareñas, pero eso no exime mis responsabilidades de poder llegar, como cada sábado que me es posible, todos los días junto con ustedes. Hoy quisiera visibilizar una historia, historia que tiene muchos vericuetos y muchos intríngulis. Por esa razón quisiera que por favor estuvieran lo suficientemente atentos para que pudieran entender en detalle de qué se trata todo esto. Lo primero que quisiera hacer es mostrarles algo. Miren, como todos pueden ver, esa edificación que acá les muestro en pantalla es el lugar donde vivo. Exactamente ese muchacho que está ahí saludando es mi hermano. Ahí el que les está diciendo a Dios está próximo a irse a trabajar. Esta edificación, como ustedes la ven, se encuentra en la intersección de la calle Calzada y la calle J aquí en el Vedado. ¿Ya? Entonces, quiero que la miren bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque sobre la situación de la vivienda y en el caso muy específico mío, es de lo que quisiera conversar en el día de hoy. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno Jordanka, ¿por qué será que... miren lo que les voy a enseñar. Ah, se me fue. Bueno, les iba a enseñar... Un carro de catapult que había acabado de pasar por acá, pero fue más rápido y entonces se me fue. Entonces, como les estaba contando, muchos de ustedes me dirán, bueno Jordanka, en videos anteriores tú subías la situación tan crítica en las que se encuentra tu edificación, y no solamente tu edificación, sino más bien tu casa. ¿Hasta qué punto han llegado a esa situación? Y yo les voy a explicar más o menos de qué va el asunto. En los tiempos en los tiempos en los que el padre de mi hermano aún estaba casado con mi mamá, él trabajaba en un lugar donde le vendían los materiales de construcción a un menor precio. Durante ese periodo, en un momento dado, se comenzó, estamos hablando de hace aproximadamente 12, 13 años, se comenzó una reparación en mi casa. Entonces, esa reparación, como ustedes saben, bueno, como algunos pueden conocer que hayan tenido la oportunidad de reparar sus casas en Cuba, comenzó con un ímpetu y con una fuerza bastante buena porque teníamos la facilidad en ese momento de adquirir los materiales de construcción a precios de costo por el trabajo en el que trabajaba el padre de mi hermano. ¿Qué pasó? Llegó el momento en que, como toda construcción cubana, la construcción se paró. Mi casa originalmente era una casa que, como ustedes han visto en otras ocasiones, tiene la parte del carpoche, o sea que es todo eso que tenemos cercado con cerca a Perle, tiene la parte del portal y originalmente tenía una sala, un comedor, una cocina, dos cuartos y un baño. Nosotros nos mudamos para acá, para esta edificación, hace 28 años, porque yo tenía 10 años y yo tengo en estos momentos 38. Significa que desde el año 1994 nosotros habitamos esta casa que anteriormente había sido de unas personas que se fueron del país. Ahora bien, como nosotros teníamos dos cuartos y mi hermano y yo ya estábamos creciendo, lo que se hizo fue una placa intermedia. Señores, es importante que atiendan específicamente todo porque es una historia que tiene muchos detalles. Lo que se hizo fue una placa intermedia debajo de la cubierta original de la vivienda para que poder tener mi hermano en su cuarto y yo otro, porque ya mi hermano era adolescente, ya yo era una adulta joven y estábamos creciendo y ya no era conveniente que durmiéramos los dos en un mismo cuarto. Eso se hizo lógicamente y consideramos que fue error nuestro. Eso se hizo sin pedir el permiso necesario y suficiente por la entidad que en este caso era planificación física. Pero como en un momento nosotros pensamos que la placa intermedia se iba a construir debajo de la cubierta original, porque como pudieron darse cuenta tenemos personas arriba, pensamos que eso no iba a afectar nada y se comenzó la construcción de la placa intermedia para generar un cuarto del mío y un cuarto para mi hermano. Pasó lo que sucedió, la construcción en un momento dado se paró, el matrimonio de mi mamá y ese señor se disolvió y nosotros nos quedamos con una casa a medio construir. Como la casa no tiene la descripción original que aparece en la propiedad porque se le agregaron piezas nuevas, en este caso se le agregó un cuarto nuevo, había que actualizar la propiedad para poder solicitar un subsidio, subsidio que nos daba el banco, en este caso, ay cómo anda esperanza, subsidio que nos da el banco para poder terminar o poder hacer algún que otro arreglo menor dentro de nuestra vivienda. Miren esto, miren toda la trama y todos los vericuetos que tiene el asunto. Cuando mi mamá, que es la propietaria, se dirige a solicitar el subsidio, le dicen que la propiedad hay que actualizarla. ¿Por qué razón? Porque la propiedad tiene diferente descripción. Primero que cualquier cosa, el nombre de mi mamá estaba mal escrito en la propiedad. Mi mamá sacó su acta de nacimiento y ya por esa parte estaba bien. Entonces, además de eso, la descripción de la vivienda estaba mal. Teníamos que ir entonces a donde está la dirección municipal de la vivienda, el municipio plaza, para que esa dirección mandara a un inspector para que analizara la vivienda y aclarara el número de la puerta. Mira todo eso y la casa cayéndose. No, 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 este cubo es maravilloso. Cuando vino el inspector de la vivienda, el inspector de la vivienda, en este caso la inspectora, dijo que la propiedad nuestra no se podía legalizar porque la placa intermedia que nosotros habíamos hecho, o sea, no tenía la misma distancia del suelo a la placa y de la placa al techo, significa tal cosa que sin la propiedad autóricamente, o sea, que no podíamos específicamente actualizar la propiedad porque la placa intermedia tenía esas condiciones. Tenía que medir lo mismo del suelo a la placa y de la placa al techo. Entonces, por esa razón, nosotros no hemos podido solicitar un subsidio para nuestra vivienda, para los arreglos, ya sean mayores o menores de nuestra vivienda. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene que estar actualizada. Pero cuando nosotros actualicemos la propiedad, tenemos que inscribir la propiedad en el registro de la propiedad. Para cuando nosotros inscribamos la casa en el registro de la propiedad, entonces a esa hora ir al gobierno municipal de plaza, para que entonces después el gobierno municipal de plaza estudie el caso y nos apruebe el subsidio. Para cuando entonces nos aprueben el subsidio, poder ir al banco y ejecutar ese dinero. Para cuando entonces tengamos el dinero, mira esto, para cuando entonces tengamos el dinero, salir nosotros con ese dinero que nos dio el banco a buscar quién nos hace la mano de obra y a buscar los materiales, porque además no es en todas las tiendas donde venden los materiales. Tenemos que comprar los materiales en las tiendas especializadas para la venta de materiales de construcción, más conocidos como rastros, en toda Cuba. Y todo el mundo sabe que los rastros son una mafia, aquí en toda Cuba. ¿Ya? Entonces, cuando tú terminas de hacer todos esos trámites, todas esas cosas y todo lo que tienes que hacer, señores, la casa se me cae encima. La casa se me cae encima, en lo que yo termino de legalizar toda esa catedra de papeles. Esa es la situación de la vivienda que estamos ahora mismo experimentando aquí en Cuba. Esa es la situación mía específicamente. Miren todos los pasos que hay que seguir. Actualizar la propiedad. Pero la propiedad no la puedo actualizar porque las condiciones de la vivienda no me lo permiten. Sencillamente, porque la placa no mide lo mismo del suelo a la placa y de la placa al techo. ¿Qué solución me dieron para eso? Sencillo. O derrumbas todo lo que tienes hecho. O derrumbas la placa y la vuelves a hacer. Para solicitar un subsidio para tumbar la placa de la cocina. Miren esto, caballeros. Miren por donde nosotros vamos. En lo que yo termine de hacer todo lo que tengo que hacer, a mí se me cae la casa. Sencillo. Así. Pero además, sería muy conveniente que la casa se me cayera. Y no solo que se me cayera, que se me cayera encima. Para ya salir de mí y además de eso, porque lo digo así, además de eso, no verse en la obligación de darme una casa nueva. Porque para los amigos que me siguen, que no son cubanos, el Estado y el gobierno sí se tienen que hacer cargo de este tipo de problemas porque esto es Cuba socialista. Entonces, la situación de la vivienda es esta para mí. Pero a lo largo y ancho de todo el país, ustedes se pueden dar cuenta que la situación de la vivienda y el fondo habitacional en Cuba es paupérrimo. Pero no obstante a eso, yo les comentaba que en esta cuadra, que yo vivo en esta cuadra desde el año 1994. Yo les voy a enseñar en mi misma cuadra, en el Vedado Capitalino, otra edificación. Miren esto. Acompáñenme ustedes. Miren. Miren esto que está aquí, caballero. Como ya les estaba diciendo, yo me mudé para esta cuadra en el año 1994. Aquí, en esa edificación que ustedes ven ahí, que como ustedes se pueden percatar, está al lado de la funeraria de Rivero y está bien cerquita del Parque de la Embajada Americana. Ahí todavía viven personas. Y desde el año 94, eso estaba así, y ahora se va cayendo peor. A esta gente de aquí, pero además, vamos a lo que vamos. ¿Cuántos delegados no han pasado por aquí? ¿Cuántos diputados no han pasado por aquí? Además, les cuento más. Hasta el presidente de este país ha pasado por esta cuadra. Miren esto, señores. Estamos hablando del Vedado Habanero. Miren, ahí todavía viven personas. Aquí, todavía, en esta parte de aquí, todavía viven personas. Y esa situación la conoce todo el mundo. ¿Cuántos delegados han pasado por aquí durante todos estos años? Entonces, señores, se habla de dinamizar los procesos. Se habla en la constitución cubana de que cada cubano tiene derecho a tener una vivienda digna. Y yo me pregunto, señores, para ellos, ¿qué significa tener una vivienda digna? Porque yo no entiendo. Porque nosotros, por lo menos, tenemos el edificio un poco mejor. Esa gente que viven ahí, que si le han ofrecido, que si hay... Bueno, la razón por la que ahora mismo yo estoy haciendo este live es para visibilizar la situación de la vivienda en Cuba. Poniendo como ejemplo mi caso, poniendo como ejemplo el caso de una ciudadela en el Vedado Habanero. Pero además, les digo algo. El vecino que vive debajo del derrumbe donde yo les enseñé, ha pedido por esfuerzo propio el terreno que fue demolido al lado para él ampliar un poco y tratar de mejorar sus condiciones de calidad de vida. No lo han autorizado. El gobierno de plazas no lo autoriza. Así. Pero además, vuelvo y repito, ¿cuántas veces y con cuántas condiciones de hacinamiento se vive en los solares y en las ciudadelas en La Habana Vieja? Gente que han vivido la vida entera y se han muerto y no han salido del solar. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si cuando queremos hacer un trámite para la vivienda, el proceso es tan lento, tan lento, tan lento, que es muy probable que te caiga la casa encima, sin tú poder terminar el papeleo que se está solicitando? Eso sin contar, señores, los niveles de corrupción. ¿Cuántos y cuántos funcionarios de la vivienda no han sido desmovidos? ¿Cuántos no están ahora mismo en las prisiones por negocios ilícitos? En la misma plaza yo tuve referencia de eso. En la misma plaza, un funcionario de vivienda estuvo preso por vender las habitaciones de un antiguo círculo infantil. Eso yo me enteré, alegadamente. Entonces, esta es la situación que vivimos muchos de los cubanos aquí. Situaciones serias con la vivienda. Y si ustedes creen que es mentira, señores, hay que caminar la Habana vieja. Hay que caminar centro Habana. La gente dice, no, tú has tenido mucha suerte, porque el municipio, porque el Vedado, no sé qué. No, en el Vedado hay solares igual, en el Vedado hay edificaciones cayéndose igual. Y viene un delegado, se va a otro. Viene un diputado, se va a otro. Vienen la gente, se van. Y al final, eso sigue igual. En las mismas condiciones. Tiene que haber un sinnúmero de requisitos para tú poder tener acceso a poder tener una vivienda digna. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿A alguien se le ocurre que yo pueda proyectarme de una manera positiva de la situación política y social imperante en la que yo estoy viviendo? No. No. Porque lo ideal hubiera sido que con el dinero de mi salario yo hubiera podido arreglar mi vivienda adecuada y decentemente. Y todo el mundo sabe perfectamente las condiciones en las que yo vivo. Y el que no, que venga a mi casa. Pero yo hablo de mí y hablo por mí. Pero mi historia, y peor es que esta, se han repetido a lo largo y ancho de este archipiélago. No se les olvide nunca las niñas que en Jesús María les cayó un balcón encima cuando estaban haciendo, cuando estaban preparando la parada martiana para su escuela. Ahora, entonces, señores, entonces, pero no digas tú eso. Aquí, en este municipio, hay terrenos donde sí se puede fabricar. Hay terrenos donde las mismas personas han solicitado, por esfuerzo propio, fabricar sus viviendas y el gobierno se las ha negado. Pero, así mismo, así mismo, así mismo como les estoy hablando. ¿Ustedes saben por qué? Sencillo, porque en todos los terrenos que se han caído por aquí, las edificaciones, lo que quieren es levantar hoteles. Como es el caso del hotel, de que están haciendo en línea IM. Ahí el doblar de fuerza en unas oficinas que eran de la juventud nacional. Perdón, de la juventud municipal. Pero les digo más. ¿Cuántos locales cerrados que se pudieran acomodar como vivienda no hay en este municipio? Yo se los puedo demostrar. Entonces, señores, lo que no hay es voluntad, lo que no hay es deseo, lo que no hay es acción para solucionar el problema de la vivienda en este país. Pero me voy más lejos, toda esa zona de Tarará, con las casas desiertas, con las casas que se están desbaratando por el desuso. ¿Por qué no se lo dan a los particulares? ¿O por qué no se lo dan a las personas que por esfuerzo propio las puedan arreglar? Ah, no. No. Porque es culpa del bloqueo. El bloqueo es como el papel que aguanta toda la ineficiencia y toda la ineficacia de las personas que dirigen este país. Así yo sí lo digo a cara descubierta. Y no me interesa. Hoy, quise visibilizar la situación de la vivienda que muchas veces, señores, se agrava por todos los vericuetos, por todos los intríngulis, por todo ese mecanismo macarrónico de burocracia que existe y que persiste en este sistema social imperante. ¿Eso es lo que tú quieres para ti, cubano de a pie? Yo no. Yo no lo quiero. Y lo digo así a cara descubierta. No lo quiero. No lo quiero sencillamente porque no funciona. Porque cuando se vienen a ver el resultado de las cosas, ya es demasiado tarde. Y pasa tu nombre a ingresar la lista como un número más de todas aquellas personas que han sido muertas a causa de los derrumbes. Y no va a ser ni la primera, ni la última vez que eso suceda aquí en La Habana, mientras las cosas sigan como se encuentran. Así, así lo digo. Y así lo mantengo. No hay voluntad política. No hay voluntad política para resolver el problema de la vivienda en Cuba. Así lo digo. Muchísimas gracias a todos. Ahora me reincorporo nuevamente a mis quehaceres hogareños. Nada, señores. Ver este tipo de cosas así, un poco como que me hacen mal. Pero son cosas que hay que denunciar y la única herramienta que tengo disponible es esta y la voy a utilizar mientras pueda. Un beso. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!